Si pasa por ti ahora, dime si me tiro pa' tu zona Siento que alguien tiene que controlar Espero irte a ver, si me dicen ven, vamos de ser paciente Llegando las señales, fueron nuestros señales Me confesaste todo y no hay más na' que hablar Hola Guatemala, toque ese cabrón El tío es un ser del pueblo, siendo firmeño Es una metáfora baby, yo sé que tú me entiendes Si tenerte de frente, te sé bien lo que sientes Hola Guatemala, toque ese cabrón El tío es un ser del pueblo, siendo firmeño Tengo un programa de placeres para ti sin comerciales Cambiando los canales, con solo un montón de andados Yo quiero que te prepares, para que esto no se acabe Aunque yo estoy manejando, puede que tú me la llave I don't mind, you gotta think about it, you're still alone He never hold me, he never go, do a thing about it Y te sabes que no importa la hora, si por mi nunca te quedas sola Dime si pasa por ti ahora, que estoy loco por pasar las horas En alguna parte tuyo sola, si me dices ven Vamos de cero a cien, dime si paso por ti ahora A ti, si me tiro pa' tu sola Siento una niña que me controla Quiero oíste a ver, si me dices ven Vamos de cero a cien, baby De cero a cien, baby Lo que no sé que me dices, ven, baby Voy a moverte bien, baby Que tú crees y te busco y lo haces, muñeca no va al guiao Lo hacía en tu cuerpo y lo trinta le tinteao Todo más rico, si no se planifica, voy de camino Dime si pasa por ti ahora, que estoy loco por pasar las horas En alguna parte tuyo sola, si me dices ven Vamos de cero a cien, dime si paso por ti ahora Dime si me tiro pa' tu sola Siento una niña que me controla Quiero oíste a ver, si me dices ven Vamos de cero a cien, baby Vamos de cero a cien, baby